Música Continuamos realizando las entrevistas que hemos estado haciendo durante esta feria de emergencia 911 en convenio con Litoral Press TV. Vamos a conocer otras de las empresas que han expuesto durante estos días y nos encontramos junto a Rodrigo Huidobro. Él es el gerente general de la empresa Pitbull, una empresa chilena. Bienvenido acá a esta conversación. Muchas gracias. Ustedes son conocidos, Rodrigo, se lo decía yo fuera de cámara, por este trabarruedas, cierto, y ahora han ido incursionando durante los últimos años a otros accesos. Primero, cuénteme, ese fue uno de sus primeros productos de la empresa, pero es conocido hasta el día de hoy. Así es, fue un producto que desarrollamos, quisimos traer algún desarrollo de afuera, era muy caro, y desarrollamos esto con manos chilenas, industria chilena, metalurgia chilena, y logramos este elemento que, más que un antirrobo como pretendíamos que fuera, se ha convertido en un disuasivo. Es así como ya siete años en el mercado no hemos tenido ningún siniestro, sino ya las compañías de seguro nos habrían vetado. No, yo he visto varias automotoras que tienen y actúa ya como un disuador, el color amarillo. Pitbull, ¿por qué le puso Pitbull a sorpresa? Pitbull, yo corro maratones y dentro de una de estas soledades corriendo, pensé que este nombre inspiraba protección, fiereza y custodia. Creo que eso nos dio bastante éxito en asociar la marca al producto, tanto que hoy día no se llama Chava Rueda, la gente lo dice, lo llama y lo denomina Pitbull. El día que tenga de embajadora Gary Medela ahí la hace de oro. Bueno, sería un honor, pero la verdad es que es un nombre no técnico, es un gran nombre en el fútbol chileno. Oiga, Rodrigo, cuénteme, más allá de lo que vino después, ¿cierto?, del Traba Rueda, que lo hace conocido usted, ahora está desde hace un par de años ya en el servicio de la seguridad perimetral. Cuénteme, ¿cuáles son los productos que ofrece, cierto?, en lo que es acceso, por ejemplo, a recintos, industrias, condominios? Nosotros, un producto que hemos desarrollado que ha tenido bastante éxito es un lomo de toro metálico de 5 milímetros diamantado que tiene púas de 10 centímetros de alto que emergen al bajar la barrera, esto en forma electrónica. Cuando baja la barrera, suben las púas, suben la barrera, bajan las púas. Estos accesos se pueden hacer mediante, controlados mediante un sensor o una aplicación telefónica que ya identifica al usuario. También tienen manejo humano como en compañías grandes que lo están usando, Salfa, CCU, bodegajes industriales, centros de acopio y todo tipo de recintos que tengan valores inmensos dentro. Oiga, cuénteme, ¿quiénes son también los que se sienten más beneficiados por este tipo de artefactos? ¿Cierto? Por ejemplo, usted ahorra también tener a una persona que literalmente suba la barrera. Exactamente. ¿Esto ocupa sensores, bluetooth? Tenemos tres tipos de accesos o de maneras de operar. Bluetooth, sensores o un humano, que es el que maneja. El que generalmente está asociado a la barrera es con una aplicación telefónica. Digamos, el guardia o quien esté ahí en la entrada no tiene acceso ni manera de levantar ni subir. Solamente en un caso de emergencia, de un asalto violento, de la persona, el jefe de seguridad o quien sea la persona determinada puede levantar esta barrera y dar el acceso a los delincuentes mediante una aplicación telefónica y un pulso. Según la experiencia que tienen ustedes en seguridad de acceso, ¿cierto?, ¿cuáles son los mayores riesgos que corre una persona al momento del ingresar a cualquier lugar que necesite? El riesgo que corre es romper los cuatro neumáticos y quedar con el vehículo en que se quiere llevar la mercadería o hacer el robo o escapar, que es inutilizado completamente. ¿Eso es lo que ofrecen ustedes? Eso ofrecemos como una limitación de acceso. El que entra o sale pisando las púas no puede salir. Porque está la barrera, que uno la conoce, ¿cierto?, está prácticamente hace un par de años en el mercado, pero usted tiene un producto nuevo. Así es. Este sistema que emerge, y eso no lo hemos visto, ¿cierto? Eso es un sistema que está en uso en varias partes del mundo como una pared antiterrorista que emerge del suelo a 80 centímetros de altura. Está construida con acero de 20 milímetros y resiste el impacto de un camión cargado con 20 toneladas a 80 kilómetros por hora sin sufrir daño. O sea, ahí ni aunque se quisiera salir con un camión cargado a toda velocidad y el delincuente dice voto la barrera, me da lo mismo, sería imposible. Un tanque no pasa. ¿Y eso cómo se instala? Eso se instala a 2 metros y medio de profundidad, se opera con un motor hidráulico, emerge en 3 segundos hacia arriba y se activa mediante un sensor que está 200 o 300 metros más adelante del vehículo que venga a escapar. O sea, la persona que lo detecta pone como un botón de pánico y esto emerge. No, solamente la pasada de un sensor a una velocidad superior y el sistema habilitado automáticamente hace que emerjan esta pared o unos bolardos o pilores que también lo detienen en las pasadas más angostas por si es una moto o un vehículo menor. Ah, claro. ¿Y cuánto tiempo lleva este producto en el mercado? Este producto en esta expo estamos lanzándolo y ya tenemos dos órdenes de frigoríficos de Puerto Montt que tienen un tema de robo siniestro. Son camiones que valen millones de dólares cargados con atún que no es posible que puedan salir. Rodrigo, cuénteme, ¿esto es un desarrollo chileno o usted también trae la licencia y la idea de otro lugar? Nosotros tomamos la idea, lo desarrollamos con manos, fierro e industria chilena. Nuestro principal objetivo es emplear productos y mano de obra chilena en esto. Finalmente usted tiene un sistema interesante que estaba viendo ahí cuando fui a conocer el stand de unas llaves de acceso donde se puede conocer también a la persona que solicita eso. Cuéntenos también para alguien cierto que le pueda interesar y que no conozca este producto. Bueno, eso es algo muy interesante y de un interés general porque tiene aplicación en todo tipo de administración de llaves. Las llaves comunes que usamos para abrir una puerta, pero la promesa del producto es que usted puede saber quién tiene la llave, qué llave tiene y dónde está esa persona. El resto de la explicación es bastante simple porque se accede al tablero con un pin de acceso que tiene una pre-identificación de la persona, con un número, el nombre y un color. Y simplifica bastante también la responsabilidad en el momento de pérdida de llaves comunitarias, por ejemplo. Exactamente, la responsabilidad es vertical. O sea, quien tiene y administra ese pin de acceso es el que sacó la llave y si lo prestó es el responsable. Oye, ¿y esto es muy caro, por ejemplo, el servicio de las llaves? No, eso tiene un costo de aproximadamente 6, 7 mil pesos por puerto. Vendemos desde 10, desde 10, tablero de 10 llaves hasta 280 llaves en módulos separados. Y el que quiera saber los valores ciertos de los accesos o de este sistema que emerge, ¿cómo le llaman ustedes en inglés? El kíper. El kíper. Ahí tiene que cotizarlo, está apareciendo cierto el contacto, la página web, redes sociales. Pitbull.cl y felices de atenderlos, de mostrarlos en cualquier parte del país. Estamos también en Lima y en La Paz, Bolivia, con la misma empresa y con mucho éxito en esta industria que exportamos desde Chile. Haciendo patria. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Seguimos recorriendo esta feria en minutos más. Gracias. 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 Gracias.